Con el objetivo de detectar posibles casos positivos asintomáticos, un grupo de promotores del Sistema Provincial de Salud se desplazan por la capital y el interior día a día, y sopando a mayores de 60 años con alguna comorbilidad. Estamos haciendo Buscarte, como saben ustedes, un programa integrado por el equipo de promotores de salud, el Laboratorio de Salud Pública y el equipo de médicos Sentinela, y estamos todos haciendo una búsqueda de pacientes asintomáticos que sean mayores de edad, mayores de 60 años, embarazadas, diabéticos, asmáticos, es decir, que tengan alguna comorbilidad. Para el Sistema Provincial es importante detectar aquellos asintomáticos que circulan en la vía pública y no tienen conocimiento de la situación. Estamos ahora con una muy buena aceptación de la gente y ya hemos detectado el primer caso positivo en un personal de seguridad justamente, lo cual significa que es ahí donde recobra importancia esto, la indicación del aislamiento y en el caso del paciente asintomático le iniciamos un tratamiento con ivermectina. Yo al Ciprosa le agradezco esto, porque un hisopado particular no todas las personas se lo pueden hacer. Me parece muy bien, extraordinario el sistema, rápido y concluyente, porque es la manera de saber si es que la población, cómo se encuentra.